¿La pista? Sí. Ah, mirá. Yo estoy leyendo algo. ¿Puedo pedir música de esa persona que tiene escrita? Sí. Mirámosla de Michael Jackson. A ver. Sí. ¡Esa! ¡Esa! Sí. ¡Bueno! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Impresionante! Mirá qué bien. ¡Bueno! Sí. Eso. No, no, mirá qué bien baila. Sí, claro. ¡Uh! ¡Ey! Sí. ¿Cómo lo tiene? Mirá qué bien hace el paso y tiene el guante de Michael. Todo tiene Michael. Igual. Bueno. Los zapatos, mirá. Marcelo, no nos puedo creer esto. Impresionante. Cuando lo vi entrar, dije, Michael, me vuelvo loca. Me mata, señora. No, pero que no te mate. No te mueras, por favor. Me mata, me mata, Michael. Impresionante. ¿Cómo es? Ahí va. Mirá lo que baila. Uy, ahí explota, ¿eh? No, mirá. Es tremendo esta parte. Espectacular. Sí. Uh, mirá cómo viene. Ahí le repiqueteo. Mirá la pasión que le pone. Mirá, mirá, mirá. Eso. ¡Eh! ¡Tremendo! ¡Eso! ¡Michael! ¡Ay, wow! ¡Qué grande! ¿Qué va? Todo hace, mirá. ¡Es Michael Jackson! ¡Todo bien! ¡Es Michael Jackson! ¡Ah, le sale la caminata lunar! ¡Ah, tremendo! Toma, ¿cómo es esa arrastrada? A ver, a ver, a ver. Oye, no lo quiero concentrar. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Eh, perdón! ¿Te sale eso que hace así? Que hace... ¡Ping! A ver. ¡Uh! ¿A vos te sale esa? ¿Qué tenés? A ver, Sago, ¿a vos te sale esa? ¿Qué es lo que no va a salir, querido? De chiquita sale. ¿Cómo es, cómo es? ¿Cómo es? A ver. A ver, a ver. ¡Ping! Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Ping! ¡A ver! ¡A ver! No, ¿qué? No, tiene las rodillas alcladas. ¿Qué es la garacha? Me dio un... ¡Claro! No, pero con la galera, con la galera y el guante levanta, ¿eh? No. Nada que ver, no. No, mirá. ¡Ting! ¡Bien! 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 Sergio Massa. A ver si me sale, vamos a probarlo. ¿Vos sabrás que estás? No, estoy allá arriba, de ojo. ¿No voló? Me voy a llamar. No, no. Hace todo. Sí, vení también. A ver si me sale, súper fácil. A ver si es. Ahí va. ¡No! ¡File Jackson! En la rodilla, Massa. Muy bien. ¡Oh! Alta caminata, ¿eh? ¡Qué genial! Te digo, está a la puerta de mi perro y yo le cuento. Te digo, está en casa en la cama.